En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré a comerme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija, pero más el que el aguante Se me acercó una morena que estaba re de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Oye, oye, debería de atender a toda la gente de la chapa ¿Qué es? No, que atiendas al señor como se merece Pa' divertirnos un rato Le pregunté, eres casada, me contestó Vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola No más le pones un peso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Oye mamacita, tronca que nos llevamos pa'l hotel No chiquitito, en eso si no quedamos Oye, después de que estás toda la tarde con la interacción de llegar Tú no te metes, no me voy a meter sin mi vieja Y casar con la chiquitito, no, porque entonces ahorita vengo voy a traer un serrucho Oye, hasta aquí quieres arrucho No, papá, ¿que los cuadros tú? Guadalajara Gracias por ver el video.